La Cámara de Diputados busca aprobar hoy el proyecto que modifica el esquema regulatorio del mercado de capitales y girar la iniciativa de inmediato al Senado, de manera que pueda ser convertido en ley la semana próxima. Estamos acá esperando, nosotros hemos hecho propuesta al oficialismo para introducir algunas modificaciones en lo que tiene que ver en el marco sancionatorio, en lo que tiene que ver con la capacidad de las bolsas de transformarse en sociedades anónimas, en lo que tiene que ver con el financiamiento de la Comisión Nacional de Valores y la participación de la minoría en el directorio. Yo creo que es una oportunidad para que el oficialismo dé una muestra de diálogo, de comprensión, que esto es una política de Estado, no una política que se circunscribió solamente al gobierno y atender estos reclamos. En lo demás no tenemos mayores diferencias. Decir que alguien va a ser sancionado sin sumario previo es fuerte, ¿no? Porque quiere decir que la Argentina establece el derecho de defensa. Decir que las multas son las que van a financiar a la Comisión Nacional de Valores termina siendo perjudicial. Nosotros proponemos que vaya a las universidades públicas. Las bolsas son hoy asociaciones civiles. En este marco de ley desaparecen las bolsas. Entonces me parece que no es lo que decimos y toda la potestad la tiene la Comisión Nacional de Valores. Así que hoy veremos el espíritu del oficialismo. Es un tema que es difícil de entender para la gente, pero es muy importante. Si vos querés desarrollar la economía y querés que se genere empleo, vos tenés que llevar los ahorros de la gente a la inversión productiva. La inversión productiva lo que hace es tomar créditos de los ahorros de la gente y en base a eso invertir esa plata y generar trabajo y demás. Así que los que se llaman mercados de capitales son los mecanismos para que la gente pueda ahorrar y las empresas pueden tomar esa parte de ese ahorro para invertirla productivamente. Así que es muy importante para la inclusión social, para la generación de empleo en la Argentina. El proyecto del Poder Ejecutivo es un proyecto que dice básicamente que la autoridad puede, la autoridad que se llama Comisión de Valores, lo que puede hacer es regular como le parezca. Y a nosotros nos parece que eso es muy malo para el propio gobierno. Nos parece que lo que habría que hacer es una ley que dijera puede regular de acuerdo con estos parámetros que le den confianza a la gente para que haya más ahorro y para que haya más inversión. Si no generas confianza, no generas ahorro e inversión y no generas desarrollo, ni empleo, ni inclusión. Así que bueno, esta es la discusión que tenemos. Nosotros lo vamos a acompañar en términos generales, vamos a introducir algunas diferencias, pero no vemos demasiados problemas. Además, en general, los mismos actores del mercado de capitales, los agentes de bolsa, etcétera, nos han manifestado que están de acuerdo. Así que nos parece que, bueno, no nos tenemos que pelear en todo. También tenemos que acompañar aquellas cosas que están bien y lo vamos a acompañar en general con algunas disidencias en particular en algunos artículos. Antes que nada, cuando tratamos la regulación del sistema financiero, esto tiene un aspecto teórico importante, que es terminar con ese verso de la autorregulación de los mercados. Que los mercados podían, librados a sí mismos, regularse solos. Y que lo más importante era no tocar, que esto se arreglaba solo. Esto tiene sus raíces en esa historia de la mano invisible, que ha sido tan mal comprendida en la teoría de Adam Smith y tan catastróficamente aplicada. Por lo tanto, acá, regulando el sistema financiero, lo que hacemos es precisamente que la economía tenga un marco político. Como dice la Presidenta, este es un proyecto político. No hay una cuestión de decir, bueno, no, resulta que las libres fuerzas del mercado puedan actuar como quieran. No, cuando actuaron como quisieron, la cosa funcionó mal. Entonces ese es un punto teórico importante. El punto práctico es la cuestión de que nuestro mercado de capitales sirva efectivamente para la producción, que los recursos financieros vayan a las pymes. Que es la estructura que tiene hoy la Bolsa de Comercio, con 170 acciones, de las cuales solo hay 130 accionistas, se abra a la sociedad. Y también puede tener un verdadero carácter federal en todo el territorio de la patria. Como una nueva fuente de financiamiento, como decía, para el sector productivo. Otra consecuencia práctica, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, no serán ahora los que den las notas, sino que también las universidades van a poder participar. Se abre el juego a otros actores y eso mismo enriquece la composición de escenario y, lógicamente, la toma de decisiones.